¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros después de un pequeño descanso después del verano y un poco un septiembre un poco ocupado y estoy de vuelta con vosotros y hoy quería hablar un poquito de la relación entre el codo derecho y la cadera derecha a lo largo del swing y daros algunas pistas para intentar ayudaros con esta relación entre las dos partes del cuerpo. Cosas que veo muy a menudo, un codo derecho excesivamente atrás respecto a la cadera, un codo derecho un poco alto apuntando más bien detrás del jugador en vez de más bien hacia abajo. Entonces lo que quería hacer en este vídeo era simplemente ayudaros a ver un poco la relación entre el codo derecho y la cadera derecha. Y una imagen que me gusta mucho utilizar con los alumnos es que el codo precisamente simplemente esté apuntando hacia la cadera derecha, hacia el bolsillo derecho a lo largo del movimiento. Entonces, en la subida, verás aquí, un poco la sensación, ¿dónde está apuntando mi codo? La punta, la punta del codo. Estoy intentando evitar que el codo esté alto con el antebrazo más bien paralelo al suelo. No, estoy intentando precisamente que el codo apunte hacia el codo y luego en la transición también, que se mantenga un poco esa relación en la transición. El codo está más bien enganchado, rotado externamente en la parte interior apuntando hacia afuera y eso hace que se mantenga apuntando más bien hacia el bolsillo derecho, hacia la cadera derecha. Entonces, esa es la noción y aquí podemos incluso seguir un poco esa relación. Verás que el codo sigue apuntando hacia este bolsillo. Es muy sencillo, en la subida, esto sería muy bien hacer esto delante del espejo en casa, el espejo estaría donde está la cámara, hace subidas simplemente viendo que el codo está apuntando hacia la cadera derecha. El final de la subida se mantiene en la transición también y a través de este momento de impacto y como hemos visto antes, pues un poco en el forzo. Luego al final se pierde un poco esa relación, pero es un poco la idea. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? En principio nos va a ayudar bastante con el ángulo de la varilla, el largo de todo el movimiento. Una varilla con toda posibilidad un poquito más horizontal de lo que están acostumbrados muchos jugadores. Si el codo se empieza a levantar, separarse de las costillas, apunta más bien detrás del jugador, detrás de la cadera derecha. La varilla típicamente se va a colocar un poco más vertical. Eso después se tiene que arreglar en la bajada. Y si simplemente subo, estoy intentando mantener la relación entre el codo y la cadera derecha para tener la varilla un poco más horizontal y una buena relación entre esas dos partes del cuerpo para encajar las piezas de forma un poco más fácil en la bajada. Espero que esto ayude, muy sencillo, y podría ayudaros a tener la varilla un poco más horizontal, podría ayudaros a que la cadera derecha no esté excesivamente adelantada respecto al codo en la transición. Que es algún vídeo que voy a hacer en los próximos días y yo creo que, aunque sea sencilla, esta pista ayudará a mejorar un poco el movimiento. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.